Hola, yo soy Dayana, bienvenidos a este canal. Vamos a tratar algunos temas muy interesantes y el día de hoy vamos a hablar sobre el efecto Mandela. ¿Pero qué es el efecto Mandela? Ya te cuento qué es. Bueno, pasa que un día Fiona Brum estaba viviendo casual su vida como cualquier persona en el 2013 cuando se enteró por televisión que Nelson Mandela acababa de fallecer. Esto le extrañó mucho porque ella recordaba haber visto noticias acerca de su fallecimiento un montón de años antes e incluso haberlo visto en prisión y lo compartió en internet y resulta que muchas más personas coincidían con este falso recuerdo afirmando incluso haber visto imágenes de Nelson Mandela y su fallecimiento en prisión ya sea en televisión o en otros medios, a pesar de que esto obviamente jamás pasó. Existen algunos ejemplos sobre estos falsos recuerdos, los suficientes como para nombrarlo como efecto Mandela. Entonces a ver, el efecto Mandela se resume en el efecto, valga la redundancia, que ocurre cuando nuestra mente recuerda eventos o momentos que jamás pasaron o existieron. Y asimismo existen algunos otros falsos recuerdos colectivos. Por ejemplo, seguramente has jugado un monopolio en más de una ocasión y recuerdas este muñequito. Pero no, este en realidad no es así, es de esta manera, no lleva a ningún monóculo. ¿O quién no veía estas caricaturas protagonizadas por Vox Bunny y por otros personajes divertidos? Y lo recordamos así, como Looney Tunes. Pero no, en realidad no es con doble O, sino con una U y con una E. Looney Tunes. Y así pasa igual con otras cosas, por ejemplo con Pikachu. Tal vez lo recuerdas de esta forma. ¡Pikachu! Y no, en realidad no tiene la cola pintada de negro, únicamente en las orejas y el resto del cuerpo de Pikachu es totalmente amarillo. Y existen otros más. El logo de Coca-Cola, que es uno de los más frecuentados, puede que lo veas así. Pero no, en realidad es de esta forma, no tiene guión entre ambas palabras, solo un puntito nada más. Y los Froot Loops, estos aritos de cereal, de sabores y colores que son ricasos, no se escriben de esta manera. Froot Loops, sino Froot Loops. La verdad para mí tendría más sentido que fuera fruit por los sabores y eso. Pero no, no es así. Y aquí un ejemplo de Disney. En La Blancanieves la frase de espejito, espejito, jamás se menciona en la película. Y debo admitir que estaba convencida de que esto sí ha pasado en la película y resulta que no. Yo te invoco, ven a mí del más allá. Con mi voz a través de los vientos y del fuego. ¡Me conjuro! Vamos con otra película. En Star Wars, por ejemplo, y la recordada frase de Luke, yo soy tu padre, en realidad jamás ocurre. La frase correcta es, no, yo soy tu padre. E incluso traduciéndolo a su idioma original, dice, no, I'm your father. Nada más. No, I am your father. Y así por nombrar nada más algunos ejemplos de entre los más conocidos. Y también están las teorías que intentan explicar del porqué de estos fallos en los recuerdos. Aludiendo a que existen multiversos. O que la conciencia puede viajar por universos paralelos. O que existen realidades paralelas parecidas pero con pequeños puntos de error. O que el mundo es como un software que se desprograma y hay que volver a programarlo. Como que reiniciarlo. Y así un montón de cosas más en este mismo sentido. Pero lo que en realidad ocurre es que la memoria toma datos sueltos de los recuerdos que tiene. Y los que le resultan inútiles los desechan. Cuando se evoca un recuerdo, este no llega solito como tal. Sino que se forma de todo un poco alrededor del acontecimiento. Por ejemplo, recuerdas lo que percibiste. Lo que te contaron acerca del mismo evento. Los juicios de valor. Las reflexiones de después. Todo esto hace que se dé lugar a nuevas interpretaciones. Y así, de manera individual, se da lugar a los falsos recuerdos. Siendo producto de una idea deformada acerca de una vivencia. Con detalles inexactos o inexistentes. Creados por la fantasía o su gestión. Existe una información que no sucedió tal como la persona lo recuerda. Y bueno, eso fue todo por hoy. Pueden suscribirse, darle like, comentar lo que deseen. Y gracias por ver este video. Y que no les falle la memoria. Adiós. Pikachu Adiós. Adiós.